Soñando con regresar Fue larga tarde en la ausencia Anduve por la carencia De peras de los fraternales Vaya en el algar no vale Que al norte me llevas De chango yo supe andar Descanso por los caminos Del rondo de un peregrino Cantando por mi albinal Nostalquia de acá en tu lugar Ya llevo contigo Está por amanecer Se escucha cantar las aves Que el trino de los orzales Del rindo da su poder En contra de nuestra sede Cantando por nadie Del rindo de un peregrino Del rindo de un peregrino Volví para ver el sol Que suelen en la reguera bailar Una chacarera de nuevo Que suelen en la reguera bailar Y todo lo que viví a orilla del pico mayo En mi pecho está grabado Un tiempo que fui feliz Yo sé que me hagan morir Del rindo de un peregrino Del rindo de un peregrino 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 Y todo lo que me hace La fiesta va a comenzar ¡Gracias!